Porque el color de la sangre jamás se olvida, los masacados se han peinado, y quien lo ha vengado, el pueblo reanudado, y como, luchando, entonces, lucha, 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 no dejes de luchar, por un gobierno obrero, amesino y popular. No con la clase opresora, que exprime y devora, la como nace la flor más bella, en nuestro diario lucha, antiguas simientes somos, de un pueblo liberado, marchamos hacia el futuro. ¡A las buenas nuevas a mi pueblo! ¡Que te quiera y que oiga! ¡Que te quiera, que te quiera! ¡Lo que está pasando en medio de un pueblo que me va a estar! ¡Unirio! ¡Ulice es no mató! ¡Ulice es no mató! ¡Alefanto! 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 ¡A ¡Luchando! ¡Lucha, lucha, lucha! ¡No dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino impopular! ¡Lucha, lucha, lucha! ¡No dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino impopular! ¡Porque el color de la sangre que nos hicimos! ¡Luchando! 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 Como humanos que somos, muchos de nosotros observamos los buenos actos de las personas que nos acompañan. Y en memoria de nuestro compañero, los artistas que han estado participando en la elaboración de los diferentes tapetes, escucharon al compañero, lo conocieron y sabían a quién les gustaba cambiar. Y por eso se hizo este tapete así. Familiares de Alejandro, este es un momento en el que las mujeres y los hombres de la APO estamos rindiendo honor a nuestro compañero caído. que todavía no haya dado cuenta que el pueblo está clamando clemencia, libertad y justicia. ¡Un compañero alejado! ¡Ulicet lo mató! ¡Juin några no murió! ¡Ulicet lo mató! ¡Gracias! 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 Confiando en la magia de la gente En la certidumbre que brilla en sus miradas En la tarea que nos dejaron encargada Nuestros muertos, arcángeles Levantaron la espada de la memoria Perdón, pero solo los muertos de los que hablo Se hicieron también nuestros Nuestra razangre, nuestro sueño Horacio Sosa Villavicencio Flavio Sosa Villavicencio Gracias compañeros Las manos, con las manos acariciamos a las personas que queremos, que amamos A levantar las manos vamos a agradecer a Dios por todas las actividades que realizó Alejandro Vamos a agradecer por todo lo que Él hizo aquí en la tierra ayudando a sus hermanos Vamos a agradecerle a Dios por las caricias que le dio a sus hijos Vamos a agradecer a Dios las caricias que le dio a su esposa Vamos a agradecer a Dios las caricias que le dio a su esposa Vamos a agradecer a Dios las caricias que le dio a su esposa Vamos a agradecer a Dios las caricias que le dio a su esposa ¡Gracias! ¡Gracias! Por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el héroe asesinado, por los juegos apagados, yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero, te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Te escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Te escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro por temor, yo te nombro libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!